¿Cómo están, estimados amigos de este canal Yoto? Se cumple la segunda semana del gobierno de la presidenta Bolón. Un gobierno que ha surgido, como en la práctica, un gobierno de transición, para tratar de superar una crisis política que llegó a su punto máximo cuando el 7 de diciembre del año 2022, poco antes del mediodía, el entonces presidente Castillo, por cadena nacional, dio un mensaje en el que se convirtió en dictador al violar varios artículos de la Constitución y declarar un autobolpe de Estado. La sucesión presidencial que establece la Constitución Política del Perú corresponde, en orden de presidencia, a la primera vicepresidencia ocupar el cargo. Precisamente la señora Boluarte ostentaba el cargo de primera vicepresidenta elegida. De manera que está plenamente, digamos, posicionada con todos los fundamentos constitucionales y legales. Pero asume el gobierno, evidentemente, en un momento de complejo, difícil, donde la crisis política y social continúa. Ya es un gran alivio, debo decirles, que el señor Castillo no esté. Principales funcionarios y gente llegada ya no esté. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba era un día en que se agravaba la crisis política. Es increíble lo que nos pasó a los peruanos en estos 16 meses de gobierno del señor Castillo. Increíble. Es realmente una pesadilla la que hemos vivido. Bueno, ya estamos en esta salida con el gobierno de la señora Boluarte, que, debido a que hubo una reacción social en las calles, en los campos, en las carreteras, en parte porque la población lo que quiere es que se vayan todos. Claro, esto no es una anarquía, no es la selva, ¿no? Donde se hace lo que uno quiere. Hay que seguir siempre en democracia lo que señala la Constitución. Siempre. Si no es Fucados. Y la Constitución establece una sucesión. Claro está, la señora Boluarte, de acuerdo a la Constitución, es la presidenta hasta que culmine el periodo para el cual fue elegido el gobierno. Es decir, hasta el año 26. Pero la realidad social y política ha obligado, y creo que es razonable, a que primero la presidenta Boluarte envíe un proyecto de ley con carentes de urgencia al Congreso y luego el Congreso empiece la votación para cambio constitucional, porque un adelanto de elecciones requiere cambio constitucional, de manera tal que las elecciones ya no sean en el 26, sino en el 24, en el primer trimestre del 24. Con lo cual el cambio de gobierno sería en julio del 24. Y el siguiente gobierno asumiría, a partir del 24, cinco años consiguientes de gobierno. Entonces, está ya encaminada esa situación. No es lo que querían muchos, que querían que las elecciones se produjeran ya, en tres meses, irresponsablemente, claro, para seguir avivando el caos. Quienes sostienen eso son los que han generado esta situación. Curioso. Así es la democracia. En la democracia hay muchos elementos positivos y yo creo que la democracia, con todas sus imperfecciones, es mejor significativamente, abismalmente mejor que cualquier dictadura que parezca en sus inicios favorable a los intereses ciudadanos. Entonces, la democracia permite que haya personajes que quieran aprovechar el sistema. Y claro, los mismos que con su discurso de odio, de confrontación, de radicalismo permanente, han exacerbado esta polarización, son los que ahora dicen, mire, la población está protestando, pero ya estuvieron dos años seguidos alimentando la hoguera todos los días. Y ahora, lógicamente, se produce esta situación y muchos peruanos, no son todos, pero en algún momento han sido 40.000, se calcula en todas las zonas de Perú, los peruanos somos 33 millones y medio, y la gran mayoría estamos por la paz, por la democracia, por la libertad, no estamos en este tema. Pero, estas personas se sintieron descontentas, salieron a protestar, y esta protesta fue, además, alimentada desde fuera, porque no presentan cara, por líderes que están en criterios, en acciones, en estrategias, que francamente yo podría denominarlos senderistas del siglo XXI. Sin fusil, aunque a veces también usan armas hechizas, sin la violencia directa que generaban antes, pero maniobrando a través de este malestar legítimo de los ciudadanos para generar fallecidos. Tenemos más de 26 fallecidos, tenemos infraestructura pública crítica que ha sido atacada, aeropuertos, carreteras, incendiadas oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Eso no es casualidad, eso no es acción de la masa, un control desbordado. No, eso está dirigido. Y este, que yo llamo senderismo del siglo XXI, está pensado. Gente que intentó, a través de Castillo, cuando llegaron al poder, desde el poder propiciar el caos. Ahora lo quieren nuevamente propiciar desde la calle. Sin embargo, yo debo decir que, en estos tiempos, en estas dos semanas, el gobierno de la señora Bolón, aunque ha tenido que cambiar de gabinete, que es otro récord, 16 días, dos gabinetes, pero, por una necesidad inmediata de generar paz y tranquilidad, de generar control sobre esta situación, se ha declarado el estado de emergencia que la Constitución plantea. Y ahora, en este momento que estoy haciendo el video, tenemos ya una situación no controlada, pero, digamos, con una acción de la autoridad, que nunca debe perderse, porque si se pierde, es el caos y la democracia es la gran perjudicada. Entonces, en este contexto que acabo de presentar, veo, sin embargo, no obstante estos problemas, que el gobierno de la señora Boluarte está empezando a dar algunas señales que se diferencian abismalmente de lo que mostraba el señor Castillo, o mejor dicho, de lo que no mostraba. En primer lugar, la presidenta Boluarte prácticamente todos los días conversa con la prensa, da declaraciones, acepta entrevistas, se escucha por los diferentes medios de comunicación social. Eso es tremendamente fundamental. Es la primera mandataria y todos queremos saber qué piensa, qué dice, cuál es su su concepción de tal o cual tema, qué va a hacer frente a tal o cual problema. Y creo que la presidenta Boluarte en eso está ayudando a generar pedagogía, a explicar lo que Castillo no hacía. Castillo no daba una sola entrevista, dio dos, creo, una CNN en español que fue parte de su de su problema porque ahí él aceptó que no estaba capacitado para gobernar, en fin, de otras cosas. Y luego aceptó una o dos entrevistas nacionales convenidas, entrevistas que no le hicieran mucho problema, pero nunca daba declaraciones ni aceptaba entrevistas abiertas. Entonces, esa es una diferencia sustantiva, una diferencia que en democracia se aprecia. Claramente un manejo del día a día muy diferente. Segundo, en este gabinete como en el anterior, varios ministros han sido ratificados de hace 15 días. Los ministros tienen un perfil a diferencia tremendamente de lo que había en el gobierno de Castillo, muy técnico, muy profesional, muy especializado y ahora con el cambio del segundo gabinete también con un manejo político importante para una situación de dificultad y de crisis política. El gabinete que preside el señor Otárola, que hasta los días era el ministro de Defensa, tiene entonces ya un perfil de acción política. Todos los ministros están viajando diariamente a las diferentes regiones del Perú, están contactando con la población, con sus dirigentes, con sus instituciones, están estableciendo agendas de transición, están estableciendo, escuchando, muy importante a la población en sus principales preocupaciones y esto implicará que esta dinámica generará algunas acciones de política pública. Entonces, lo tercero, y la valla era muy baja la que dejó Castillo, pero que hay que destacar es que por primera vez los ministros están gobernando, están ejerciendo la acción que les corresponde como ministros de Estado. Era increíble ver hasta hace unas semanas en el gobierno de Castillo ministros que solo se dedicaban a defender a Castillo y otros ministros mudos que no sabíamos qué estaban haciendo, pero en realidad lo que sí se apreciaba era que el aparato público estaba detenido por sucesivas improvisaciones, cambios, es decir, desconocimiento total de lo que tendría que hacer un ministro de Estado. Realmente, con borrosas excepciones, pero son pocas, la inmensa mayoría de los ministros, más de 80 que nombró Castillo en 16 meses en 5 gabinetes, miren eso, eran ministros que no tenían experiencia, que no tenían el perfil profesional, en otras palabras, que no sabían qué tenían que hacer cuando llegaban y algunos de ellos, como lo señalan las investigaciones que hace el Ministerio Público, se dedicaban prácticamente a cometer delitos. Entonces, el aparato público ha empezado a caminar, ha estado casi dos años paralizado, es decir, funcionaba, pero en una navegación piloto y un Estado no puede funcionar así, un gobierno no puede trabajar de esa forma, salvo que quieran justamente generar lo contrario que dice y que hace, es decir, mayor pobreza, mayor desigualdad, retraso en las obras públicas. Este año, las principales obras públicas del Estado corresponden al gobierno de Castillo no han llegado en inversiones ni siquiera del 50% del presupuesto asignado. Y eso que lo han inflado en los últimos meses con devengados financieros y transferencias, pero que no significaba obra física que concretamente impulse el crecimiento del empleo y genere la obra que necesite el poblador. Primeras semanas del gobierno de la presidenta Valverde, primeros cambios que empezamos a ver en este todavía difícil proceso de transición que en los primeros meses del próximo año en la segunda legislatura que corresponda al Congreso se tendrá que ratificar con otra votación calificada y sancionada constitucionalmente en las actuales se convocará inmediatamente y tendremos seguramente en abril del 2024 elecciones del nuevo gobierno nacional, presidente y vicepresidentes y nuevo Congreso de la República. Y así será. Gracias.